¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Tras entregar la documentación necesaria para registrarse como candidatos a municipios en entidad por la coalición Compromiso por Baja California, ante el Pleno del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, uno a uno tomó la palabra, comprometiéndose a efectuar campañas propositivas. Estoy muy contento porque en Tijuana hay miles de Jorge Sastiesaranes, ciudadanos que se preocupan por su ciudad y quieren lo mejor para su comunidad. Vamos a hacer una campaña de propuestas y de no agresiones. La intención que queremos es lograr que la ciudadanía nos tenga la confianza, nos reconozca por el valor de las propuestas y que se acerquen a votar. Para Rosarito vamos a hacer una contienda limpia y con mucho respeto para todos, para que salgan a votar todos los rosaritenses por los proyectos que traemos. Así, la alianza integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y del Trabajo, llevarán como contendientes a municipios en las boletas electorales del 7 de julio al doctor Jorge Astiazarán Orsí por Tijuana, Gilberto Irata Chico para Ensenada, Enrique Esquivel en Rosarito, Elito Pete Robles por Mexicali y César Moreno para Tecate. Tras el registro, la celebración reunió a centenares de militantes provenientes de todo el Estado, refrendando el apoyo a sus candidatos. Fernando Castro Trenti, quien se registrará el próximo sábado como candidato por la misma coalición para la Gobernatura de Baja California, aprovechó para indicar el espíritu y objetivo de las campañas que arrancan el jueves 25 de abril. Habremos de empezar un recorrido por toda la entidad. No se les olvide, cada mañana tienen que pensar en sus hijos, en sus padres, en sus hermanos, en su amor, en su gran amor tienen que pensar. Y con esa fe y esa pasión que les da la fuerza de su corazón, tenemos que caminar todas las mañanas para encontrarnos con la sociedad del Estado, encontrarnos con ellos, saber que ocupan y comprometernos a que sus necesidades son nuestro compromiso por Baja California. Desde Mexicali, Luis Guillermo Parra, Unirradio Informa.